Algunos de los supervivientes de la matanza de Sebrenica y familiares de las víctimas siguen con atención la condena a Radovan Karatsik. Para muchos bosnio-musulmanes 40 años no es suficiente y se le tendría que haber condenado a cadena perpetua. Le tendrían que condenar a cadena perpetua, no sé si su familia aún vive, pero yo he perdido a la mía, estoy sola. En Sebrenica ejecutaron a 8.000 bosnio-musulmanes la mayor masacre de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Creo que 40 años es muy poco para Karatsik después de haber organizado, ordenado y hecho lo que hizo. Los bosnio que viven aquí creen que la sentencia era lo único que podría cerrar las heridas del pasado después de dos décadas. Karatsik fue declarado culpable de genocidio por el Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia 20 años después de la Guerra de Bosnia. Considerando que fue sentenciado a 40 años en prisión, creo que los serbios tienen que entender que esto no va a traer la reconciliación. Si hubiera ocurrido del otro lado, tampoco creo que este veredicto ayudase a reglar las cosas. A nadie le gusta la sentencia y no creo que se vayan a mejorar las cosas después de esto. La gente está decepcionada. En general aquí nuestra vida no es buena y este veredicto es otra gran decepción. La gente está esperando el tiempo, lo Esto es un maravilloso.